La mayor preocupación de lo que está sucediendo hoy, a esta hora del día, está dado en la zona de la meseta de Subocuna, en lo que son fundamentalmente el paraje de fusión de fomento de Arroyo de Ventana, Arroyo de los Verdes, Paranilleu, Sierra Parallemanes y Chicaupí, que son las zonas donde tenemos mayor dificultad de esa hora y que es la zona donde el agua está escurriendo en este momento, con lo cual la atención del Estado de Comercio está focalizada en este sector. Recién hace, o en el día de ayer hubo un intento de llegar a Arroyo de Ventana, para ustedes se den una idea, se llevó la escuela, se destruyó la escuela, recién hicimos una comunicación del Ministerio de Educación y la Nación que va a la cultura y va a construir una escuela nueva. Los 51 pobladores de Arroyo de Ventana se resguardaron en el salón mucho múltiple, que se había inaugurado hace dos semanas atrás. En este momento, hace media hora, acaban de hacer contacto el equipo de defensa civil de la provincia con el equipo del Ministerio de Desarrollo y Sierra, la municipalidad de Sierra Grande y los bomberos montaños. Y los últimos jóvenes, hace media hora, fue una situación muy, muy delicada, en la cual la única manera de acceder es mediante botes o lanchas y no hay manera de acceder desde el punto de vista por tierra, que es la situación más compleja que tenemos hoy. Estas dos víctimas están cortadas. La ruta 3. Por un lado, en Arroyo de Ventana, el lado de Chubut, con un socavón muy importante que va a tardar unos cuantos días en recuperarse, por lo tanto, en este momento, estamos incomunicados al sur. En este momento, el incomunicado en Arroyo de Salado, 20 kilómetros al norte de Sierra Grande, también con agua sobre la calzada, por lo tanto, no se puede acceder. Cortada la ruta 151, que une Alto Valle con Catrén, con toda la zona petrolera, con un corte que va a tardar por lo menos dos días, aproximadamente hasta que va a tardar. De las rutas provinciales, no sé si vale la pena en detalle, puede venir a lo informar. Prácticamente todas las rutas provinciales están cortadas. Creo que hay una o dos, puede ser que estén en condiciones con esto, pero no va a cortar y nos va a llevar un esfuerzo en tiempo, el esfuerzo de personal y de vida, pero también mucho recurso económico para poder reconstruir. La rutas cortadas las 68, las 71, las 74, las 73, las 6, las 58, bueno, en distintos ramos, en distintos lugares y con distintas gravedades. En cuanto a cuestiones de salud, el único hospital que está realmente con problemas de funcionamiento es el hospital de Ayer, a partir de la deficiencia de edicia que sabemos y que estamos en proceso para un hospital nuevo, que tiene 35-40% de hospitales con series de dificultades, por lo cual está disminuido su capacidad operativa. El resto de los hospitales están trabajando en forma normal, heridos de situaciones de gravedad en cuanto a situaciones de salud. Tenemos dos casos únicamente, en Ciudad de Colorado y en los menúcos, de fracturas, que las autoridades hospitalarias han recomendado por el momento no producir de su traslado, teniendo en cuenta que habría que utilizar aviones y otro tipo de cosas que no son lo más aconsejable para este tipo de patologías. En cuanto a las clases, no hay clases hasta el día lunes, en todos los lugares, a excepción de Villa Regina y Chichirales. Para ser más gráficos, desde General Enrique Godoy hasta Catril, hasta Campo Grande, no hay clases hasta el día lunes. Al revés, hay clases en Catril, hay clases en Villa Regina y en Chichirales en forma normal. El resto de las ciudades hasta día lunes no hay clases. Hay clases en forma normal en Valle Melo, incluyendo el río Gordano. Hay clases en forma normal en General Conesa y en Vierma. Hay clases en forma normal en San Andomio Oeste y las Lutas. Y no hay clases hasta el día lunes y probablemente más allá en toda la región sur y Ciudad de Colorado. Y hay clases en forma normal en San Carlos de Madre Noche y en el Bolsón de Zonas allá. Gracias. 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 Gracias.